es la nota más alta que he dado aquí dentro creo que en esta nación sí lo más alto creo que me ha dicho este que es un mío yo había llegado un re bueno no lo cantes mucho ya 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 te paniqueas sufro porque porque lleguéis natalia ha dicho lo mismo también tiene ahí unos agudos normal no lo estés cantando a cada rato porque solo cuatro horas al día solo cuatro horas al día solo cuatro horas al día pues no debería ser menos y tenéis la posibilidad de cantar cuatro vais a cantar no tres o cuatro no de que en la gala cantamos grupal somos esta y la de la gala cero si los tres que queden son tres o cuatro canciones vale no ve somos también es sencillita así sin aire sin subidas al final dangerous woman también todo es todo es planito todo he hecho gloria también sencillita no hay subidas bueno a qué veníamos aquí no no si está claro a jugar al parxís no venimos a cantar pues a cantar of course no 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 no